El perico desesperado de su jaula grita ya Que lo suelte y a su dueña que se va a matrimoniar Que se va a matrimoniar, que lo suelte y quiere ya Que lo suelte y quiere ya, que se va a matrimoniar Rosa María, tu periquito, Rosa María, tu periquito Está bonito, suéltalo ya, porque yo quiero verlo gozar Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a casar Que perico más enamorado, oye, ¿con quién se quiere casar? La cotorra Va Va Eh, 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 así mero Ahí la lleva Mueve, así Más se mueve el perico, mira Bailarlo y sin contorra el ingrato Digo Ahí nos vamos y ahí les dejo mi perico Ay, me siento cansado Vamos a parar de placa Bailarlo y sin contorra el ingrato Bailarlo y sin contorra el ingrato Bailarlo y sin contorra el ingrato Nomás los miro, se me re, gocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de falazos Antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de falazos Antes de verte al lado de otro querer No te burles de mi pena que el dolor lo cargo dentro Sirve otra copa en mi mesa, amigo cantinero Vamos a escuchar la barca de Guaymas Miguel Hacedes Mejía Al golpe del remo se agita en las olas ligera la barca Y al ruido del agua se ahonda mi pena y solloza mi alma Por tantos pesares mi amor angustiado llorando te llama Si te hallas muy lejos y sola muy sola se encuentra mi alma Cansado viajero Cansado viajero que tornas al puerto de tierras lejanas Que extraño piloto condujo tu barca sin vela y sin ancla ¿De qué región vienes que has hecho pedazos tus velas tan blancas? Si tú estás cantando yo vengo trayendo la muerte en el alma Yo soy el marino que alegre de Guaymas salió una mañana Llevando en mi barca como ave piloto mi dulce esperanza Por mares y lacos mis santos anhelos hundió la borrasca Por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma Tú sigues siendo el mismo Angélica María Si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte Y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte Pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir muy lejos Y ahora que me miras me preguntas Que si te quiero ya no te quiero Te quise mucho Te quise mucho Cuanto te quise Que ahora el que amo contigo tiene un parecido Pero distinto en sentimientos Pero distinto en sentimientos Yo te quise como a nadie Yo te quise como a nadie Y jamás lo he negado Pero ahora es muy distinto Pero ahora es muy distinto Pero ahora es muy distinto Él me ama y yo lo amo Él ya sabe que te quise Y también que te quise Y también que te he olvidado Y también que te he olvidado Me lo he negado No te quise como a nadie Te quise eso Te quise como a nadie Te quise como a nadie Te quise mucho Cuanto te quise Que hoy al que amo contigo Tiene un parecido pero distinto de sentimientos porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo cuando te hablen de amor un mundo raro y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero si te acuerdas de mí no me menciones porque vas a sentir amor del bueno y si quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira de que vienes de allá de un mundo raro que no sabes llorar que no entiendes de amor y que nunca has amado porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencón no diré que tu adiós me volvió desigraciado y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo raro que no se ve el dolor que triunfa en el amor y que nunca lloramos porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desigraciado y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo raro que no se ve el dolor que triunfa en el amor y que nunca he llorado de un mundo raro que no se ve el dolor